No, 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 no. ¿Desea de guchones, güey? Eh, güey. ¿Qué sombrero? ¿Se me machó el Yes, güey? ¿Qué, güey? ¿Se ve perro? Eh, güey, quiero ser... ¿Date haciendo dos perros, güey? Chad, ¿a poco no podemos ir por unos morritos ahorita, güey? Sí, güey, ¿date si podemos, güey? La neta, güey. Sí, güey. ¿Date de cincho, güey? ¿Qué es ese sombrero, güey? ¿Qué manchado, güey? No, es el perro, es el perro. ¿Es el perro, güey? Sí, a mí me gusta. Es el anime, en serio? Chas en el comblero de Luffy Ahí quedó pa' ahí